Buenos días, presidente. Quedó la compañera. Buenos días, presidente. Gabriela Jiménez, del Sol de México. Comentarle que el día de hoy llevamos en los periódicos de la OEM un informe, un documento en el que se detalla el gasto de los congresos locales. Y en este documento al que tuvo acceso la OEM se detalla que en los congresos locales en donde tiene la mayoría morena hay un gasto superior del 27 por ciento. Este es un estudio que realizó el Instituto Mexicano para la Competitividad. Y hay diputados locales que llegan a ganar hasta 26 millones de pesos al año y esto excede los gastos que se destinan en labores de transparencia, justicia, en otros sectores que también son importantes. Preguntarle si usted les haría un llamado precisamente para que cumplan con los criterios de las políticas de austeridad que usted ha estado promoviendo. Y bueno, si me permite, ahorita le hago otras dos preguntas. Sí, claro que es indebido de ser cierto, no lo pongo en duda, pero debe probarse y deben de informar los congresos locales a los ciudadanos, porque no deben de haber estos gastos extravagantes. Eso es parte del antiguo régimen todavía, es decir, de lo que no acaba de desaparecer, el que manejen el que manejen de los ciudadanos, el que manejen de la sociedad, el que manejen de la sociedad, el que manejen de la sociedad. 30 años, era un congreso su generis, porque los diputados tenían asignado presupuestos, aparte de sus sueldos manejaban presupuesto, cuando no es una función que le corresponda al Poder Legislativo. El manejo del presupuesto es del Ejecutivo, el Legislativo aprueba el presupuesto, pero no lo puede ejercer, no ejecuta. Entonces, en el Estado de México se creó ese mecanismo, porque de esa forma tenían control de los diputados y del Congreso, antes de que abriera la boca el gobernador ya le estaban dando la razón. Esa práctica se trasladó al Congreso de la Unión recientemente. Y de ahí surgió lo de los famosos moches, la partida de moches, trasladaron el modelo del Estado de México a lo nacional y empezaron a asignar presupuesto a los diputados. Ya hemos hablado de eso, había una partida de moches y le asignaban 10, 20 millones de pesos a cada diputados, entonces les entregaban esos recursos en obras autorizadas, Hacienda. Se comprometía a que esos 10, 20 millones se le entregaban al municipio que decidiera el diputado. Y eran obras de reparación, de banquetas, de calles, canchas deportivas y centros para la cultura, desarrollo urbano, cultura y deporte. Entonces, un presidente municipal, un gobernador podía ponerse de acuerdo con ese diputado y esa obra le correspondía al municipio o al gobernador que el diputado decidiera, a cambio el diputado recibía un moche o si no era por un moche se hacía la obra y el diputado recomendaba a la empresa constructora. Entonces, esas prácticas deben de desaparecer por completo, por completo y los legisladores, sean locales o federales, dedicarse a su función que es la de aprobar las leyes, promover la creación de leyes nuevas, tienen esa facultad, tienen la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto y desde luego de darle seguimiento al ejercicio del presupuesto. Esas son sus funciones. Y otro problema que se fue generando, sobre todo en el periodo neoliberal, es que para tener controlados a los legisladores les pagaban mucho, podían irse a viajar el tiempo que fuera, hacían turismo político y les daban recursos para contratar asesores. Entonces, por eso los presupuestos en los congresos están muy inflados, porque no es nada más el sueldo del legislador, sino dos, tres asesores, ayudantes, un equipo, cada legislador, más viático. Todo eso, lo tengo que decir también, se ha venido reduciendo todos esos gastos, son ahora menos que antes en el Senado, en la Cámara de Diputados, han hecho todo un esfuerzo, se ha aplicado un programa de austeridad, pero todavía falta que en los congresos locales se haga lo mismo. Y más si son de congresos del movimiento que hizo posible este cambio, estamos doblemente obligados a actuar con austeridad. Entonces, todo eso se tiene que revisar, nosotros no luchamos para hacer lo mismo, no es más de lo mismo y no debe de haber ni influyentismo, ni amiguismo, nepotismo, mucho menos corrupción. Ninguna de esas lacras de la política, en ningún caso, no se debe de tolerar y esa es la campaña que debemos de seguir promoviendo de rechazar actos de corrupción, estigmatizar la corrupción, actuar, trátese de quién se trate.